Música Música Naimo aintenrui yulira yapokore yapoba Apo toquen de pepo bebe jape se mongó Akesa mi baboi interesando y lo aguantaba Mumba y te va panambimba en voy a ser elujara Akesa mi baboi interesando y lo aguantaba Mumba y te va panambimba en voy a ser elujara Música 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 En la retaguardia de los bolivianos, Yacaré, Balija, Papá, Rosemba El Teniente Ibañez, un gran documento, con veinte soldados, soy agarrapar Tortín Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor Una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor Amáñate no múru, chéresa y caneón, chéresa y mantoする, doro hecheña yaéón Feremina se viponaba, sembora y pune de java, a niangándera y jujara, que estará y pereje ya Se que vuelve el que asesina, o se ve en el cuno, o se tumbaba esa aina, a panzaña que yo Ay, xeiteba, tuvejari, debeñante, roja y ju, que pepoto, uxepiari, tagozan en borajú Con abandebeja, eva, tufazú, que tohendú, mi vida roja, el cuete, bacheta, uxepiari, tagozan en borajú Y a mí, te nico, se ve, traigo, pobe, cheico, ve, 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 ve Se que vuelve el que asesina, o se ve en el cuno, o se tumbaba esa aina, a panzaña que yo Ay, xeiteba, tuvejari, debeñante, roja y ju, que pepoto, uxepiari, tagozan en borajú Con abandebeja, eva, tufazú, que tohendú, mi vida roja, el cuete, bacheta, uxepiari, tagozan en borajú Y a mí, te nico, se ve, traigo, pobe, cheico, ve, 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 ve Tal vez aún recuerdes carnecita mía dorada De aquel dichoso día ya yo topado no varé Tan tranquilo era mi vida cuando entonces me querías Hoy ya lejos de tu lado ese año mima que tu paz Tu recuerdo únicamente me acompaña en noche y día Porque sé que la alegría mongre más fácil de vivir Yo recuerdo todavía de tu dulce juramento Y tu reemplazo al olvido con ambas escuelitas Música No maldigo a mi vida ni me quejo de mi suerte Solo quiero que tú sepas que va a volver a jugar Solo el viento me ensajera y me sirve de consuelo Para enviarte con ella paseñe en mi camino No maldigo a mi vida ni me quejo de mi vida Inmensa dicha ayer sentida Hoy se me alejan al ver tu ausencia mi tierna flor Fuente de amores son tus hoyuelos En donde tanto haya consuelo a mi dolor Tus negros ojos cautivadores Tienen fulgores que dan calores pa' luz del sol De ti la gracia mi amor termina Bien que indivina que martirizas mi corazón Seré nuevamente Si volvés un día El fiel peregrino Lleno de placer Y unidos por siempre Bella reina mía Veremos la dicha Pronto renacer De mi guitarra amiga Abierto un grueso acento Para que el viento lleve a tu lado Como recuerdo rato y constante Del bien amante Que pena siente sin descansar Tu larga ausencia me enferma el alma Dame la calma Si aún me amas Dulce Beatriz Tu amada mía Aunque estés lejos Siempre te quiero Y te venero Por fenecir Seré nuevamente Si volvés un día El fiel peregrino Lleno de placer Y unidos por siempre Bella reina mía Veremos la dicha Pronto renacer El fiel peregrino Y de mi guitarra Y de mi guitarra Y de mi guitarra Y de mi guitarra Yっていう En la lluvia nivellale Yo hay nubu 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 sen baena Nenibere duño hay nubu 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 sen baena Bukeno guare baipue añan dupe cereza Oture otu tuku se piti arejanda yeyoko Se con dareko in de nere me egise beanga pucu De la serein du le potante aisha se lo mangeko De la serein du le potante aisha se lo mangeko De la serein du le potante aisha se lo mangeko De leypo hanoko sen baas sin bora y curata be De leypo torua me deupe leypo haisha se lo mangeko Y ya pire, tire, salva, pudo, y yo seréndate Llego yo a mi dupe, maino, y coja, y soñando y de mí Llego yo a mi dupe, maino, y coja, y soñando y de mí Se veron, huare, y se ver tu pe, por en el endape, ojo, no Ande deje, y no deje, ya nandí, leñe, a noque Eje, ya estoy, y que pe, y copona, vene, pepe, oye, y piu, pono Ande deje, y no deje, ya nandí, leñe, a noque Ande deje, y no deje, ya nandí, leñe, a noque Ande 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 deje, ya nandí, leñe, a noque Hoy yo vuelvo entre tus sueños tan tranquilo Mi pajana es un acto rompesar Porque sé que se me acaba ya esta vida De rejeje con la manota se calma Aunque sé que para siempre te he perdido Ayoye maroneno y vocebo que Si comprendes lo que dice este verso Que por antes no hay boca chéres a él No hay boca chéres a él Me iré ya de tu lado para siempre Solo dejo de recuerdo este verso Daré coibico a mi andan dereje Sé que nunca volveremos a encontrarnos Porque tu venda será el juicio y se cambia Yo me voy por este mundo tan ingrato Hace cabo algún consuelo se cambia No hay boca chéres a él 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 No hay historia O pescado pinta y mojera Malo Música Por mí me voy a ir Tengo para acá Tengo que ver Obras en todos los tiempos Y puso su peña de lluvia fuera, jay, se te echa, ya güero xixi San Juanino y te bañe y me va con a piña, se te está cuere, ya guata yo a Y a esa uca miñan de re cojare, o pa y temba, eh, y pon a baja Hoy miñan de arroyo, pupazo, naranja, ñanemita, ibe, ya guata, güa, güe A sube y cujipe, mi ya jaza, que bojante, te carrera, ya guata, güe A cajaro, este bojaza, bella, jane, pa ibanda, pube, ya ye pasea Y a gruso, cuera, bebe, o pa, nema, en mi, es cuera, ya guay, se te echa Música 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 Música